Debajo de la noche Escuchen, mi mamá decía Bajo la luna, la voz del tucur se oía Mensajero de estrellas de tiempo Cantor de abuelos de niebla Ay, hoy escuché a alguien cantar Me dijeron que era el viento Yo sabía que eras vos Ay, hoy escuché a alguien cantar Me dijeron que era el viento Yo sabía que eras vos Debajo de la noche Ceniza y vas vos Volando de palo en palo Abrazando el rojo, amarillo Negro y blanco maíz Escuchen, mi mamá decía Bajo la luna, la voz del tucur se oía Escuchen, mi mamá decía Bajo la luna, la voz del tucur se oía Ay, hoy escuché a alguien cantar Me dijeron que era el viento Yo sabía que eras vos Ay, hoy escuché a alguien cantar Me dijeron que era el viento Yo sabía que eras vos 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 Gracias por ver el video